Muy bien, muy contento, estoy muy orgulloso de estar aquí, del amor que me da la gente, de tener a toda la familia aquí viéndome, es un orgullo. Gracias, gracias, gracias. Yeah, yeah, I want to say thank you very much. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el campeonato! 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 ¡Gracias por ver el campeonato!